Música Ah caray, yo no se porque siento a mi santos que con esto no me voy a llenar, eh No me voy a terminar de llenar Vamos a tener que irnos a formar otra vez, pero ya me da pena ahora si ya van a decir Ya pinche encajoso, mi mano es así, güey Que olas, que tranza bandita, bienvenidos a un videazo más Hoy nos encontramos aquí en la Guam Azcapotzalco Para probar la comida con más certificado de humildad que hay en México Hoy vamos a probar un comidón de 3 pesos con 50 centavos Y se dice que el desayuno está de a 2.50, mi may Dos pechereques con 50, no hay nada más barato que aquí Acompáñenme en esta aventura en la Guam Azcapotzalco, mi may Música Mis santos, pues ya nos estamos aproximando aquí a la fila, mi may Para acercarnos a la cocina y probar ese bajonzote de 3 pechereques con 50 centavos 3.50, me sigo sorprendiendo, mi may Está baratísimo, güey, me imagino que no le sale, güey Así te den la comida más sojete, no te va a salir Pero pues vamos a ver cuál es el menú, qué es lo que dan Y vamos a apresurarnos ahorita que va avanzando la fila, mis santitos A ver qué pedo Porque se ve que hay bastante banda, mi may Ya estamos aquí en la fila, se ve que está larga, güey Ahorita vamos a preguntar a la bandita aproximadamente cuánto se tarda en esperar su alimento Aquí ni modo, ya me va a tocar incomodar a los últimos de la fila Mis hermanos, hola, hola, mucho gusto Aproximadamente cuánto se tarda aquí en pasar a recibir su alimento Pues depende mucho la semana del trimestre Ahorita, como estamos en la semana 11, hay menos personas Ah, va, va Entonces esta fila está corta Sí, normalmente a esta hora la fila ya está como del otro lado donde está la carta de allá O allá en la esquina Acá, eso da la vuelta ¿Y cómo cuánto tiempo te echas cuando la fila se está allá? Como una hora y un cacho Ah, no manches Pero vale la pena, ¿no? Por tres pechereques Está chido, ¿no? Sí, justo No, y luego hay banda que deja su mochila en la fila O sea, digamos que el desayuno lo cierran como a las 11, ¿no? Ajá Entonces hay gente que deja su mochila y se va Como la le ha hecho Ajá ¿Y cómo ves el acto de dejar la mochila? ¿Está gandalla o está bien? ¿La has aplicado alguna vez? Yo no lo he aplicado, la verdad ¿Se trae gandalla? No tanto ¿No? O sea, entiendo, entiendo Pues somos estudiambres Sí, a gusto No hay necesidad ¿Qué es el menú que podemos encontrarnos por acá? Pues hay de todo Por ejemplo, ahorita está pollo con espinacas Incluso ha habido cerdo en salsa barbecue Que es lo mejor Ya cuando estábamos acá en épocas navideñas O qué, día especial O cuándo hay ese De hecho, hubo un día pozole Uf Un día pozole es un día, ¿no? Es el día que todos guardan en su memoria, ¿no? Un día hubo pozole, güey ¿Qué tal estaba el pozorito? Está bueno Ahora sí que lo único más o menos feo es el desayuno Que luego así te avientan, este Nada más El huevo radioactivo ¿Cuál es el huevo radioactivo? Pues es como un huevo revuelto A veces lo ponen en caldillo O a veces te lo ponen con jamón y así Pero la verdad no está chido Estoy enfermado con esto Ah, ¿sí? Ah, güey, pues ahorita vamos a ver si Ojalá y no nos toque el huevo radioactivo Y el menú de hoy, ¿cuál es el que dices que es? O no se sabe Es el pollo en espinacas, ¿no? Sí Pollo en espinacas Bueno, va a estar bueno al parecer Sí Bueno, pues vamos a Luego puedes aplicar unas chicanas Y meterte por la fila Pues de hecho era como mi plan Ahorita como hacerme pendejo Que estoy entrevistando a la banda Ya cuando menos se den cuenta Pum, hasta adelante Que se quiera colar Ahí atrás de mí Nos metemos ahorita Gracias, banda ¿Cuál es tu nombre, comadre? Azul Azul, mucho gusto Azul, ¿y tú? Rafael Cruz, Cruz Azul ¿Cómo te llamas, Rafael? A huevo, mi Rafa Pues mucho gusto Y provechito Nos vemos allá adelante Ojalá y no toque huevo radioactivo Como dicen mis compas Y pues yo la verdad Así toque huevo Lo que sea, güey Yo me lo voy a chingar, mi mae Cuesta a menos de cinco baros la comida, güey Lo que nos toque, ¿no? Ya sería mucho ponerme mamón Y luego más Si yo ni voy en esta escuela, mi mae Yo no terminé ni la prepa, mis santos Este Ahorita donde me pidan un certificado Para darme el alimento Ya me cargó la chingada, güey Voy a decirle acá que soy maestro, ¿no? Voy a decirle, ¿qué pasó? Yo soy la educación física, patrón Soy la educación física, mi mae Estamos aquí Checando el menú ¿Cómo está el menú aquí en la One, güey? Le puedes contar a la banda un poco De lo que puede encontrar aquí Y nos cuentan que está a 2.50 el desayuno Y a 3.50 la comida, mi mae Con seis pedos puedes comer de poca madre, se dice aquí ¿Qué hay de escena, mi mae? También, uff, uff, ¿qué hay de escena, mi mae? A veces están molletes A veces dan tacos dorados Plautas Uff, qué chido, mi mae Yo sé que tiene 20 pesos Ahí a la cena ya está a 20 pesos 20 pesos, pero está razonable el precio No, pues está bien, ¿no? Y luego ya si vienes medio enfiestado La banda me imagino que llega aquí a la cena A bajarse el pedo, ¿no? Sí, la verdad, sí Qué chingada, mi carnal Oye, ¿qué es lo más chido que te han tocado aquí comer, güey? Luego dan birra ¿De a 3 barros? De a 3.50 Sí, la comida está chiva Ojalá y nos toque hoy birria No creo, ¿vale? No sé, hoy no he revisado el menú Pero por 3.50 se comen lo que sea, ¿no? ¿Cómo es que se enteran ustedes del menú, mi mae? Ah, en la página de la WAM Buscas WAM, menú o cosas así Y ya te aparece lo que van a dar por día Ah, güey, ahí está todo el menú de la semana Sí ¿Y si lo cumplen o luego nada? Acá te meten las clasicas de Ay, birria, ya llegas a las 2 Y dije, ya se acabó Pero aquí tenemos un huevo conejote bien rico, te dicen A veces sí pasa eso, pero normalmente respetan los del menú Ah, no son tan gandallas, güey? No, no son tan gandallas Y si lo cambian son por cosas chidas Ah, qué chingón, mi mae Y oye, y aproximadamente ¿Cuánto es la mayor cantidad de comidas que te has echado aquí, mi mae? ¿Se ha repetido 2 o 3 veces el plato? Sí, cuando dan birria me repito 2 veces ¿Y se vale pedir para llevar o no? Y si te dicen, no, mi hops, ¿qué pasó, güey? Si traes tu topper, lo puedes pedir y la comida te sale gratis Mira, mi mae Entonces, bueno, es para, por la, concientizar lo del agua y eso Ah, qué chido Pero sí, está chido Pues ahorita ya, este, nos echamos a andar por unos tuppers Para llevarnos algo para llevar y, y hasta hacer negocio, ¿no? Y vender unos saquitos de birria por acá afuera, mi mae Sí, estaría chido Pues qué chido, mi mae, qué gusto conocerte Y este, ahorita si te quieres colar Nos vamos a ir metiendo así en los pendejos Como que platicamos con la banda para ganar lugar Ahí si quieres irnos siguiendo, ahí vamos a andar, eh Cuídate mucho, mi hermano Cuídate mucho, mi hermano Bienvenidos, aquí seguimos colándonos en la fila, la verdad Porque andamos de hipócritas Y aquí me encontré a mi carnalazo, ¿cómo andas, mi mae? ¿Cómo andamos, padre? Bien, ¿cómo andas? Déjame felicitar aquí a mi carnal Porque qué chula playera Esa playera se ve finona, mi mae ¿De qué equipo es? No sé, la neta, no sé, pero se ve chula Ah, güey, eso pasa cuando uno compra la ropa en la paca, mi mae Así es, así es Prendas finas, pero no sabes ni de dónde chingados Ni de qué equipo es, pero se ve Pero se ve perroncísima, ¿no, mi mae? Ni color Mira, tampoco, no, vean qué elegancia de mi carnal Yo igual soy mucho detrás de Playeras de Fucho Y esto se ve como antañona, ¿no, mi mae? Se ve bien, mi mae ¿Cuánto es el tiempo que pasa? Aproximadamente aquí formado en la fila de la comida, mi mae Híjole, como dos horas y estoy aquí desde las doce No mames Once y media más o menos Ay, es un buen rato, no es una buena inversión de tiempo, güey Dos horitas estar aquí Y luego no te decepciona que te esperas dos horas Y ya llegas y no hay comida tan chida, la neta O casi siempre está la comida chingona No, la neta está chida Por lo real está chida la comida ¿Ah, sí? Sí Mira, aquí ya nos colamos una vez más a la fila Ya estamos hasta adelante, ¿eh? Ha de ser una cantidad cabrona la que sirven aquí de comida, ¿no, güey? Porque no mames Es un chingo de banda Más los que están formados Más los que ya comieron, güey Así es, sí Pues todos los que Todavía los maestros Y los que ya se han ido Ua, güey ¿Y si es algo que aprovecha la banda? ¿O generalmente si hay algunos mamones que dicen Ah, yo voy a comer afuera Yo como en otro lado La mayor así aprovecha Es que está chido, ¿no, güey? Si dicen los tres cincuenta, pues ya No, es que no, güey Aquí no le va a convenir eso, mi mae No sé Ya probaste las algo así, me dijo un carnal No, no sé Es que como soy de nuevo ingreso Ah, ¿es nuevo, güey? Sí, pues sí A huevo, aquí están estudiando, padre Ingeniería electrónica Ah, huevo, mi carnal, a huevo Pues esa carrera que entras virgen y sales virgen de aquí ¿No se dice mucho? Ándale, ándale ¿Y qué tal aquí en la guam? Ya le echaste el ojo a una morrilla Como que te haya llamado la atención O la neta tú vienes a lo tuyo O la... No sé, sincero Aquí estamos hablando de carnales Todavía no le he hecho el ojo a una como tal Pero pues ahí a ver qué sale Eso es todo Eso es todo, mi carnalito Pues te vamos a dejar que sigas acá formado Para tu alimento Y ahorita nos vemos por acá, carnal Es un gustazo conocerte Mis santitos, pues ya nos podemos hacer a la idea ¿Qué hay de comer por acá Con mis carnalitos que tienen acá El platote Ah, mira, mi hermano ¿Puedo grabar acá el platito de comida? ¿Y a ti por qué no te dieron bolillo, mi mae? ¿Qué pasó? Es que te vi, güey Y se me pasó la fila, güey No me digas eso, güey Ahorita que te doy mi bolillo Yo te lo comparto, mi mae Por favor, güey Están ricos, güey A huevo padrino Oye, ¿y cómo le dicen acá a la comida, güey? El subsi El subsi ¿Por qué se le dice el subsi, mi mae? Es subsidiado Se supone que una empresa compra o nos dan los alimentos, no sé Ajá Está el huevito radioactivo Ya se mencionaba el huevito radioactivo, no hay, güey? Es un clásico El cerealito El cerealito ¿Qué tal el cerealito? Del 1 al 10, ¿qué calificación le das? Pues un 9 Un buen 9, está bien Es un bajoncito, porque ¿Qué chingón? 2.50, güey No, pues sí, güey Esto te cuesta 3.50, me imagino 1.50 ¿Y eso que a ti te tocó un bolillo Pero ya con el bolillo ya terminas de llenarte bien machino? Sí, güey Sí, el bolillito, güey Ya A huevo A huevo Qué chingón, qué chingón, hermano Yo hace rato me entendía que me decía el subsi ¿Subsi, no? ¿se dice? Ajá Entiendo, güey, ya probaste el subsi Yo no sabía qué pedo Me decía que estaba albureando Me decía, chupas, hijo de tu puta madre Pero no Chalupas Sí, güey, no iba a querer desconectar Pero lo bueno que ya me explicaste Qué es, mi carnal Mis santitos Ya vamos a agarrar acá nuestro charolón Para, pues, que nos sirva nuestra comida, eh, May Que les repito Y no voy a cansar de decirlo Que les cuesta 3 pesos con 50 centavos, eh, May Vamos acá a entusarnos Y, pues, a meternos lo más que se pueda a la fila, ¿no? Vente, mi May, vente Mira, mis santitos Si alcanzas a ver El bolillito se ve bastante bueno, güey El bolillo se ve chido, crujiente No es ese bolillo ya que se ve aplastado de 2, 3 días, ¿no? Se ve chingón, se ve perrón Y, pues, creo que tan solo lo que te come de toda la comida Es apenas el precio del bolillo, mi May Que van a andar ahí alrededor de los 2, 50 Plata, un verdadero ofertón Mi carnalito, ¿cuál te llamas? Iván, ¿no? Mi buen Iván, ¿tú qué estás estudiando, mi May? Tú eres un trabajador de aquí Ah, bueno Esta es la parte de chambiadores Ah, ¿qué es lo chambiadores? Yo soy bien trabajador, por eso me pusieron aquí en esta parte, va Me mandaron para acá Oye, ¿cuál es el distinto menú que puedes encontrar aquí, mi May? Pues, por lo general hay carne de puerco y pollo En diferentes versiones, siempre Con calcita, acá, distintas Cuando nos rayan es pozole y birria Entonces ahí sí se atasca, machín Y llega toda la banda a formarse, chicos y grandes Si te tardas ya no alcanzaste, a las 3 ya no alcanzaste Mira, aquí avanza rápido la fila Yo esperaría más que nos suelamos a tardar Pero avanza muy, muy rápido, mi May Ah, sí, está de volada El bolillo de aquí, ¿dónde te lo dan? ¿O uno lo agarra de ahí? Yo lo agarro desde aquí Ah, ¿sí? Sí, sí Ahí está, vámonos ¿Te paso uno mi May o qué? Eso es todo, padre Chido, padre Y aquí, ¿tú me vas explicando? Porque yo no tengo ni perra idea Agarra mi platito Platito, que tú quieras Y luego no llegará el gandalla Que se agarra a las 2 que 3 o no? Te regresan Ah, huevo, ¿para qué no? Sí, sí, sí Todos parejos Si te quieres volver a formar, sí se puede Ah, va Pero para que todo se alcance el parejo ¿Cuántas es las más que te has formado Las más veces que te has formado para la comida, mi May? No, yo sí soy de una vez Ah, muy bien Sí, sí, sí Acá mueres a todos, mi carnal Yo no, yo soy una cagada de persona Y voy a formar 2, 3 veces Hasta que me corran, mi May Muchas gracias, manitas Creo que voy a quedar bien gordo, güey Voy a ser de dos señores Que llegan a comprar un cigarro suelto Y le dicen ¿No tiene cambio de a 500? ¿Tiene cambio de a 500, jefa? Este... A ver, vamos a hacer algo Eh, la neta no traigo cambio, jefa Este... Pero... Mira, vamos a ver Cómo lo hacemos ahorita ¿Ya cómo están? 3.50 Está 3.50 ¿Qué le parece? Si le dejo pagada lo de la fila que está ¿Te late? Ahí háganle cuentas Yo creo que son como unas... ¿Cuántas comidas? Yo no estudié aquí No sé cuántas sean, la verdad 114 114 comidas Ah, perfecto Este... Pues ahorita También ya dejó pagada una mía Porque seguramente me voy a volver a formar Ah, ok Ahorita nos vemos, eh Muchas gracias y que amables Vamos, ahora sí me sentí como... Como esas anécdotas que cuentan del ch... Guzmán, mis santos De que llega a los restaurantes A pagarle la comida a todos Y a quitarle los celulares Para que no digan que esté ahí Eh... Ya me empoderé, mi madre Voy a andar bien prepotente Dora para adelante Y... Nada, de qué, de qué comodidad Y... Y vamos a sentarnos Vamos a tomar asiento Y... A seguir platicando con la bandita Que la neta aquí todos han portado De poca madre Y... O sea... A vencer este plato Acabándolo en chinga Para alcanzar otra comidita todavía Mira nada más Vean nada más Que belleza, mis maiz La comida Con más certificado de humildad Que nos hemos echado aquí En este canal Cortesía de... La Guam, mi maiz Estamos aquí En la Guam Azcapotzalco Ya lo había dicho La neta no me imaginé Que la banda de aquí Nos fuera a recibir tan chido Yo me imaginaba Que mis seguidores Era puro consecu trunca Y antecedentes penales Pero no Ya vimos que aquí también En la universidad Se nos respeta Y se nos quiere bastante Porque nos ha dado Mucho cariño la bandita Y pues ya voy a darle En su madre este plato Que la neta se ve bien delicioso Y quiero que vean El crujir de este bolillo Mira Vean que chulada de bolillo Está en su mero puntote Mi maiz No como los que vende El panadero ahí del Cantón Que te lo da Al mismo precio Que toda esta comida Mi maiz Y pinches bolillos Ya más viejos que nada Pero Vamos a darle aquí Al molito Vamos a arrancar así Yo me lo voy a Preparar como una torta De guisado Vamos a echarle aquí Primero su arroz Como niño chiquito Todo lo que me ponen En el plato Para el bolillo Y después para adentro La neta ya tengo Un chingo de hambre Se nos dijo Que aquí la comida Está bastante barata Y yo no quise desayunar No quise desperdiciar Mi dinero Desayunando de otro lado Cuando iba a venir para acá Así que bandita Provecho Provecho Y lo siento mucho Que si les da coraje De que yo esté comiendo Eso tan barato Y ustedes estén viendo Este video Ahí acompañados De una maruchan Con galletas saladas En la que se gastaron Aproximadamente 40 pesos Discúlpenme Pero aprovechito también ustedes Bandita yo voy a aprovechar El ofertón Y me voy a acabar Esto lo más rápido posible Para volverme a formar Y echarme otra rondita De comida a mi madre Porque la verdad Está bastante bueno Muy afortunada La bandita De la Guam Que lo rellenan Con buenos guisos Aunque no me tocó El huevo radiactivo No me tocó El huevo radiactivo Ya nos diré Ahorita más La banda Que cada cuando les da El huevito radiactivo Pero afortunados Que nos tocó El pollito con mole El huevo radiactivo de mi madre Que rico Que rico este Comidón que nos acabamos de echar Pero para mí Es el primer tiempo Esto apenas es la entrada Porque vamos a repetir plato Mi madre Como chingos Nos formamos otra vez ¿O qué mis santos? Vamos a darle Aquí estamos con el profe Adolfo Adolfo Morales Valladares Morales Valladares Del departamento de economía De la Guam Azcapotzalco Perfecto ¿Ya cuánto tiempo tiene Trabajando en la Guam Ya cumplo 30 años En este año Toda mi vida La tiene usted aquí Dándole la docencia Entré en 1994 ¿Y qué tanto ha cambiado La escuela del 94 Para acá profe? Pues fíjate que Por un lado El espíritu Siempre fresco Rebelde De los estudiantes Siempre mantiene Las instituciones Por una parte La Guam Es resultado De las grandes luchas Que los universitarios Aquí en nuestro país Desde los años 20 Cuando se otorgó La autonomía En la UNAM ¿Quién estaba como Secretario de Gobernación En esos años? Luis Echeverría Y cuando llega La presidencia Para tratar De aparentar Ante la gente La culpa que tenía De haber sido Un pasado de lanza Así Creó la Guam Con un modelo De actividades trimestrales A diferencia De la UNAM Que es semestral En la UNAM Es semestral Y el Politécnico ¿Le ve a usted Alguna ventaja De este sistema De trimestre? O la verdad No le ve Bueno La profesionalización Más individualizada Por una parte Responde a las necesidades De las empresas Transnacionales Que quieren gente Que obedezca Y que no piense Su realidad En eso pensó Luis Echeverría También ¿No? Sí De una persona De ese calaño No se podían venir Bondades ¿No? No Si quería ayudar Tenía que meter A la puerta A su idea Pero al crear La universidad La Guam Trató de pasar En la historia Como el gran benefactor Sí, sí Exacto Y por eso Eso se compagina Con la desmemoria Que muchas veces La gente Arrastra Es una breve historia De la Guam Y nada más Para cerrar Quisiera preguntarle O que nos contara Más bien ¿Por qué la comida Está tan barata Aquí en la Guam? En realidad Lo que se paga aquí No es el precio Es una recuperación simbólica Ajá Porque ya toda la comida Está pagada Ah, ok Se compran con recursos Que el pueblo A través de la Cámara De Diputados Plantea como presupuesto Universitario Ajá, muy bien Entonces esa recuperación Simbólica De tres pesos Con cincuenta centavos Es una expresión simbólica A través de eso También los administradores De la Guam Ajá Pueden validar ¿No? Qué cantidad de comidas Con un determinado presupuesto Ah, ok Se obtuvo ¿No? ¿Cómo es que se logró eso? Y eso es lo que yo les decía Hace rato Este derecho ¿Sí? A la alimentación Es un derecho A las condiciones materiales Para que los universitarios Puedan desarrollar sus tareas ¿No? Sí, sí Pero fueron las luchas De los estudiantes De los universitarios De los trabajadores Históricamente Que siempre han desarrollado Por recuperar Sus derechos sociales Colectivos Perfecto Somos herederos De las grandes luchas De los universitarios Y en particular De los estudiantes Generaciones de estudiantes De lucha En la UNAM Y en el Politécnico Aquí digamos Cuando se establece La UAM Es con la lucha Sí Para poder Homologar Para obtener Lo que en la UNAM Y el Politécnico Se tenían Los comedores Antes estuvo Un gran movimiento En 1986 87 Del cual yo fui parte Ajá Del consejo estudiantil Universitario El CEU ¿No? Ajá Del cual fue parte Claudia Sheinbaum Ajá De ese gran movimiento Allí impedimos Que se privatizara La UNAM Querían privatizarla Entonces Con eso También Digamos Logramos parar Y mantener Ahí en la UNAM Son las Los pagos Semestrales Son simbólicos ¿No? Aquí Son centavos Son centavos Este es fruto De la lucha Entonces No es un regalo De la burocracia No es un regalo De la patronal Es algo que se merece De los estudiantes Y los trabajadores Y por eso Es importante Plantearle a todo mundo Que si no luchamos Si no nos organizamos Si no exigimos Nuestros derechos Constitucionales No vamos a tener Derechos Por más que estén Establecidos En la constitución O en la ley orgánica O en algún otro ordenamiento ¿No? Es importante luchar Porque también En Y con esto termino ¿No? En la ley orgánica De la UAM Así como de las otras instituciones Se plantea Fundamentalmente Que la formación De los estudiantes De los futuros profesionistas Tiene que ser crítica En el sentido Que esté fundado En un conocimiento Histórico Científico Para sobre esa base Plantear Rutas De desarrollo Ojalá les ayude Esta reflexión ¿No? Le agradecemos más nosotros Tu nombre es Eduardo Lalo y Lizarraraz Lalo y Lizarraraz Aquí a sus órdenes Y de nuevo Gracias por esta explicación Que pues ya abundó bastante No solo en lo de Los precios de esta comida Sino en un poco De la historia De la UAM ¿No? Así es Y profe Muchas gracias Y le agradecemos El espacio Y ya le quitamos un tiempo No es de su clase O de su comida Pero se le agradece bastante Mis santitos Vamos por esta segunda ronda Mi May Ahí con esa clase Que nos dio el profe Yo pensé que se iba a espantar El hambre Pero no Al contrario Ya nos dio más hambre Ya traigo hambre De crecer Mis santos Hambre de rebeldía De ayudar a mi pueblo Chingada madre Mis santos Ya vamos a pasar aquí Por la segunda ronda Y la neta No hay otra cosa Que decirme Es que todo está De poca madre Mi May Todo muy chingón La bandita de aquí La comida La ascensión Todo mi May Ahorita vamos a ver Si tenemos chance De pasar a platicar aquí Con alguien de la cocina Para que nos diga Pues toda la chinga Que es andar haciendo esto Porque no dejan de salir Salir comidas Mi May Y pues es una gran labor Porque ves toda la bandita ahí Que está en Madrid Mi May Pero vamos a seguir Mira aquí también hay tortillitas Ah jale Pero no Yo mejor mi bolillo Mi bolillo Para completarme más Para llenarme más Ya de nada más Que crujiente Mi May Nada se ve bien sabroso Este bolillante Yo ando comiendo Como si estudiara Mi May Como si llevara aquí Seis horas en la escuela Pero pues hay que aprovechar No mi May Hay que aprovechar Este ofertón Uy mira nada más Aquí está saliendo el guiso Está saliendo el guiso Qué chulada Mi May Vamos a guisar Nosotras tortitas Ahorita sí La verdad La primera ronda de comida Nada sirvió Para que me diera más hambre Mi May Ahorita vamos a prepararnos Una torta todavía más atascada Aprovechando todo Lo que nos sirvieron aquí Subar tu arroz Vamos a dejarle caer aquí Todo el arrocito Como chingados Esta ronda está bien buena Mi May Está bien chingada Como el que te ven En la tortillería Mi May Que es una porquería Eche arroz todo viejo No Este es una Una verdadera belleza Y vamos a Ponerle su pollito Mi May Uff Ah caray Yo no sé por qué siento Mis santos Que con esto no me voy a llenar No me voy a terminar de llenar Vamos a tener que irnos a formar otra vez Pero ya me da pena Ahora sí Ya van a decir Ya pinche encajoso Mi May No das así Esta sí es la torta Con más certificado de humildad Que hemos probado Mi May Nos gastamos $3.50 Y todavía de aquí Nos va a salir Para otra tortita Hombre Una verdadera chulada Padre Yo soy el clásico mexicano Que siempre come Acompañado de una buena coquita Pero ahorita Me va a dar coraje Ir a comprar una coca Imagínate Si voy a gastar Siete pechareques En esto Me van a dar mi coca De 15, 20 baros La gente ya no me va a convenir Ahorita vemos Cómo sacamos agua gratis De aquí Y aparte No es lo que aquí Entre todos estos estudiantes Haya alguno que traiga acá Su alcoholito infiltrado En la mochila Su cañita de May Su caguamita Sus tics de New Mix Ahí poco a poco Nos vamos a ir enterando Porque ya hay varios Que nos han enseñado Varios trucos aquí en la escuela Que no pudimos grabar Pero ahorita vemos Cómo nos pasamos el alimento Mis santos Mis santos Ya con estas dos comidas Ya me doy por bien servido Mi mai La neta ya Una tercera Ya sería varíce Ya me vería muy hambriado Y ya Incluso ya no alcancé Servilletas al final Pero no hay pedo Ahorita entre las fotos Ya me estaba limpiando Las chamarras De todos los compitas Que pedían fotos Como que las hacía cariñito Ya quedé con mis dedos Bien limpios Mi mai Ahora sí Vamos a platicar Acá con la bandita De la cocina Para que os digan Cómo está todo este rollo De chambear aquí Y pues demás datos De toda esta bandita Que trabaja acá En estas comidas De 350 Mis santos Estamos aquí con mi comadrita Jenny ¿Cómo andas mi Jenny? ¿Cómo tiempo trabajando Aquí en la UAM? Pues ya tengo 5 años 5 añitos ¿Y qué tal se te hace Trabajar en todo este lado De la cocina? Súper padre ¿Sí? La verdad es muy emocionante También el ver como Pues sí La comunidad universitaria Sí Le gusta Lo que les preparamos ¿Tú preparas todo O haces de todo Aquí De todo tipo de labores? Yo le ayudo al cocinero Ah muy bien Yo soy del cocinero Muy bien Pero pues Ya traigo también Prácticas de escuela Y todo eso Ah perfecto Entonces tú estudiaste Algo relacionado Con la cocina Sí Sí Gastronomía internacional Ale que chico ¿Y si haces guinzas Aquí internacionales o no? No Bueno no dejan Ya me dijeron Que traes aquí Una receta de Chernobyl Que le llaman El huevo radioactivo ¿Qué tan cierto es? Ah sí Muy bueno ¿Sí? Es la especialidad En la comida A ver ¿Cómo le describirías A la bandita Del huevo radioactivo? Porque nos lo mencionaron Ya muchas veces En modo de cábula Y acá hay de la banda Ahorita vamos Ahí vamos pa' allá No pues la verdad Que se los Se los recomiendo Es muy rico Porque hay gran variedad ¿Nos podrías decir Cuál es la variedad De platillos Que hacen acá? Pues decimos ¿Es por día? ¿O hay como Le va saliendo? Regularmente El menú está Hecho por día En cuestión de pollo Carne de cerdo Y a veces Ponemos algo vegetariano Ah ya que bien Como chayotes Calabazas ¿Y cuando hay eso La banda se forma igual Que cuando hay carne ¿O se forma menos? No Hemos visto que a veces Se forman menos Como que no Les gusta más la carne Que la verdad Que somos mexicanos ¿No? Bolillos, tortilla, carne Frijolitos Frijolitos también hay Uff Hoy la neta La reciente estuvo de lujo El arrocito Y el pollo Cuatmole verde Que bueno La neta estuvo bien chingón Que bueno que les gustó Y este ¿Qué tan pesado es Pues trabajar para tanta gente? Porque yo veo que nada más Se forma la banda Y no dejan de salir comida Bueno para mis compañeros Que están aquí en la barra Pero sí es muy pesado Pues sí Están acá sirviendo Ajá Sirviendo Nosotros tenemos lapsos Tiempos muertos Así se llama Entonces sí Es un poquito pesado Para ellos Más que nada Para los que sirven Ya nosotros En la elaboración Sabemos nuestros tiempos Como que tienes un momento Que están en chinga Y luego ya reparten Ya relajamos Y descansan un rato Y echamos un poco de coto Así se ve Si también echas el coto Aquí mi comadre bastante Sí sobre todo Pero sí Todo Todo chido Qué bien Jenny Y tendrás como Algún estimado De cuántos platos de comida Se sirven aquí al día Como unos Dos mil Más o menos Creo Dos mil Dos mil cien Dos quinientos De dos a dos quinientos Es un chingo ¿no? Sí Bastante Y eso es entre desayuno Y comida No es el desayuno Y la comida O sea Dos mil en desayuno Y dos mil en comida Entonces casi alrededor De cinco mil Es un plato Sí más o menos Oye qué bien Y la verdad es algo Muy chido lo que hacen Y qué chingo que pues Aparte de que lo hagan bien Pues la contraria Y se la pasen chidas Es bien agosto Creo que es lo mejor Sí es la mejor parte de todo ¿no? Puede ser que te gusta De madre su trabajo Sí Es lo primordial Que te guste lo que haces Qué chingo Jenny Y más que nada Que también el ambiente No sea tan pesado Y se nota Porque se ve que todo La pasa chido Y qué gusto Yo me imagino Que hasta Afecta en el sazón Que si estás a gusto Si lo estás pasando bien Pues vienes mejor la comida Muchísimo Muchísimo Y la verdad que hasta luego Nos vienen y nos agradecemos Ah qué chingo Pues yo de mi parte Te agradezco Jenny Muchísimas gracias Muchas gracias De qué rica La chamba que haces Cuídense el gusto Gracias Gracias Mis Máez pues ustedes ya vieron Como está aquí de poca madre Todo en La Guamas Capotzalco Mis Máez La comida La bandita que atiende La comida Los estudiantes Los profes Ya escuchamos un poco De todo lo que nos dijeron No hay más que agradecer A la institución A toda la banda que se portó de poca madre con nosotros Neta, neta no nos esperábamos tanto cariño de la raza Y pues aquí vamos a seguir cotorreando un rato Pero ustedes ya los dejamos hasta acá Gracias por ver este video Y ya acaban de presenciar esta comida Que es la comida con más certificado de humildad Que hay en México, se podría decir Cuídense mucho, nos vemos en el siguiente Y sigan echando todo el certificado de humildad Cámara Cámara